Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Jibillo Hoy vamos a hacer un plato fácil, sencillo y para toda la familia Hoy vamos a hacer alita de pollo con salsa de dulce Un plato riquísimo, facilísimo y que todo podemos hacer en nuestra casa Espero que os guste esta videoreceta Bueno chicos, ya veis que tenemos ya en la bandeja la alita de pollo Más o menos vamos a utilizar unos 700-800 gramos de alitas de pollo Vamos, con pimienta negra, con molinillo Vamos a salpimentar primero las alitas de pollo Este plato es muy fácil, económico, porque todo ingrediente que tenemos lo tenemos en casa Y que a mi me encanta Esta receta Ahora, ya hemos estado pimienta negra, cogemos un poquito de sal y ya es ahí Lo añadimos por encima una alita de pollo Ahora, cogemos como siempre aceite de oliva breve y echamos un chorrito generoso de aceite de oliva Precalentamos el horno 10 minutos 200 grados y cuando tengamos precalentado el horno Metemos la bandeja con las alitas y lo dejamos entre 20 y 22 minutos Ya sabéis, 200 grados Bueno chicos, ahora cogemos una sartén y echamos una gotita de aceite de oliva o revés Y lo que hacemos es ponerlo a calentar Ya tenemos el aceite caliente, vamos a añadir una zanahoria rallada Lo dejamos ahí, nada, unos 20-30 segundos Y ahora añadimos Como de naranja Con dos naranjas, vamos a tener suficiente Dos naranjas medianas Vamos a añadir también dos cucharadas de salsa de soja, más o menos 30 mililitros Y vamos a añadir dos cucharadas o 30 mililitros de miel de las belluercas Y dejamos reducir la salsa Ya se han hecho las alitas Ya hemos preparado la salsa Cogemos un pincel Lo que tenemos que hacer es añadir la salsa agridulce a la alita Y tenemos un plato rico y diferente Mirad chicos, que plato más rico Nos ha quedado fácil, sencillo y para toda la familia